Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Bonitas estrellas. Sí. Muy buenos días, niñas y niños. Buenos días también para todos los adultos en casa. Bienvenidas y bienvenidos a... ¡Aprendo en Casa! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que todas las niñas y niños del nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa. Yamayyaku, Ulkuarmi, Huamrakuna. ¡Alexa! ¿Ese saludo es en Quechua? Sí, es Quechua Central. En Perú existen 48 lenguas originarias. ¡Qué maravilloso! Así es, Martina. ¿Estás lista? ¡Claro! ¡Empecemos! ¡Sí! 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 Hola, niñas y niños. Es momento de activar nuestro cuerpo. Y vamos a hacerlo... respirando. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es echarnos sobre una manta o un petate o lo que le sea más fácil conseguir. Miren, acá tengo mi alfombra. Perfecto. Lo vamos a hacer boca arriba con los brazos a los costados. Tomamos el aire por la nariz y sientan cómo el aire ingresa a su cuerpo. A ver, lo hacemos. Luego, 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 retendemos el aire unos segundos y lo soltamos. Sientan cómo sale el aire. A ver, vamos a hacerlo. Lo vamos a repetir una vez más. Tomen aire. Lo retienen. Lo sueltan. ¡Conmigo! Muy bien. Ahora, niñas y niños, estoy seguro que lo están haciendo muy bien desde sus casas. Vamos a cambiar de posición y nos vamos a sentar. Volvemos a tomar aire, pero al mismo tiempo levantamos un brazo. ¡Háganlo conmigo! Retenemos el aire y el brazo se queda suspendido. Luego, soltamos el aire y bajamos nuestro brazo lentamente. Ahora, inhalamos y al mismo tiempo subimos el otro brazo. ¡Vamos, niñas y niños! Retenemos el aire solo un ratito y luego lo soltamos. Y bajamos lentamente el brazo. ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora, vamos a probar hacerlo una vez más, pero esta vez lo hacemos con los dos brazos al mismo tiempo. ¿Lo lograremos? ¡Ah! ¡Estoy seguro que sí! ¡Bien! Tomamos aire y nuestros brazos se levantan muy despacito. Nuestros brazos quedan suspendidos en alto. ¡Así! Luego, soltamos el aire y bajamos nuestros brazos lentamente. ¡Bien, niñas y niños! ¡Hemos respirado y así estamos listas y listos para empezar el día con alegría y energía! Pueden repetir las respiraciones varias veces, las veces que deseen. También las pueden enseñar a los adultos en casa. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Uh-huh! ¡Ay! Una calcetina. ¡Ay! ¡Hola, Héctor! ¡Hola! ¿Qué hacen? ¿Qué le pasa? No sé. Vamos a preguntarle. Sí, sí, sí. ¡Ay! Calcetín. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Héctor. Es que estoy pensando. ¿En qué piensas tanto, calcetín? Es que hoy me llamó por teléfono a mi prima, la media tobillera, y me invitó a una reunión familiar por videollamada. ¡Ay! Pero eso suena muy divertido. ¡Sí! ¡Lo sé! Pero me dijo que en la reunión, cada uno mostrará un objeto de algún lugar del Perú que nos gusta mucho. ¡Oh! ¡Y! Pero... ¿Cuál es el problema? Es que yo... yo no conozco otros lugares del Perú. Y menos tengo un objeto de esos lugares. Calcetín. Calcetín. Ay. Tranquilo, calcetín. Pensemos cómo podemos resolver el problema. ¡Sí! ¡Ah! Tengo una idea. ¿Ah? ¿Cuál? Héctor, tú y yo tenemos objetos especiales que guardamos de algunos lugares del Perú que conocemos y que son importantes para nosotros. ¡Sí! Ajá. ¿Y si los compartimos con calcetín? ¡Ah! Pero... ¿cómo compartirlos? Podemos mostrarle los objetos, contarle de dónde son y cómo llegaron a nuestras manos y por qué son tan especiales para nosotros. ¡Me parece una gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Y tú qué piensas, calcetín? ¿Ah? Tal vez alguno de ellos te guste y quieras dibujarlo para enseñárselo a tu familia. ¡Sí! 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 ¡Pues me parece una gran idea! ¡Es una idea fantástica! Muy bien. Voy a traer todas las cosas. Tengo un montón de cosas en todos los viajes que hemos hecho. ¡Quiero! 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 ¡Papi! 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 ¡Papipa! ¡Papipa! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Alexa! ¿Qué es? Es un tejido para decorar la mesa. Lo uso en ocasiones especiales. ¡Guau! ¡Me gustan sus colores! ¡Y también tiene dibujos! ¡A ver! ¡Oh! ¡Tiene colores rojo y marrón! ¡Qué lindo! Sí, Calcetín. Tiene colores muy armónicos. Es decir, que juntos se ven muy bonitos. Y los símbolos tienen un significado especial para las personas que son de ese lugar. ¡Wow! ¿Y de dónde es? ¡Ah! Es de Chinchero, una comunidad en Cusco. ¡Wow! ¡Ya veo! ¿Y te fuiste allá a comprarlos? En realidad, fui a visitar a mi abuelita que vive allá. Recuerdo que me llevó a conocer su comunidad, me presentó a sus amigas y amigos, me contaron historias del lugar, de su gente y me enseñaron su arte. Entonces, vi este tejido y lo quise traer como un recuerdo de ese día y del momento especial que compartí con mi abuelita en su tierra. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡También es muy suave! ¡Ah! Es que para hacer estos tejidos, usan lana de alpaca o de oveja. La lavan muy bien y luego la hilan. ¡Ah! ¿Y lana? ¿Qué es hilar? Es convertir la lana en hilos muy largos. ¡Wow! ¿Como tallarines? Algo así. ¡Wow! ¡Sorprendente! Y no sabes. ¿Qué? Luego, las mismas personas del lugar teñen la lana con colorantes naturales. ¡Es una maravilla! ¡Wow! ¡Alexa! ¿Y qué es teñir? Es ponerle color a la lana. ¿Cómo pintar? Sí, es como pintar la lana. ¡Wow! ¿Y de dónde? ¿De dónde sacan los colores? Utilizan colores de hojas, semillas, flores, frutos y raíces de algunas plantas. También usan algunas hortalizas. ¡Ah! Y casi me olvido. Una de las formas más comunes de obtener un color como el rojo es de un insecto llamado cochinilla. ¡Wow! ¡Increíble! Sí. Todos esos colores salen de las plantas y los insectos. ¡Ah! Y después, y después... Una vez que tienen los hilos con los colores que desean, los colocan en el telar y empiezan a tejer. ¡Ah! Los habitantes de Chinchero saben muchas cosas, ¿verdad, Alexa? Sí, claro que sí. ¿Y quién les enseñó a tejer así tan bonito? Bueno, esta es una técnica muy antigua que se aprende de generación en generación, donde personas mayores le van enseñando a los más jóvenes y estas a otras más jóvenes y así. ¡Wow! ¡Estoy muy impresionado! No conocía cómo se hacen estos tejidos tan especiales. Y por eso, este es uno de los objetos que más me gusta. Mi tejido de Chinchero. ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Aquí lo tengo. ¡Tarán! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tu objeto especial en una foto? ¡Oh! ¡Sí! Pero no es cualquier foto, Calcetín. Mira bien la imagen. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una catarata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la catarata Picaflor! ¡Oh! ¿Pero dónde está el Picaflor? ¡Ja, ja, ja! Así se llama la catarata, Calcetín. Catarata Picaflor. ¡Ja, ja, ja! El río que llega a esta catarata también se llama Picaflor. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita! ¿Y dónde queda esta? ¡Oh! Está en Yaya, en la provincia de Satipo, en Junín. ¡Me encantaría, me encantaría, me encantaría! ¡Ir alguna vez! ¿Y tú? ¿Y tú te metiste al agua, Héctor? ¡Claro! Mi primer viaje como guía turístico fue en la catarata Picaflor. ¡Ay! Fue la primera vez que me bañé en una catarata. ¡Wow! ¡Qué divertido! Seguro que el agua estaba fría. Sí. Y como hacía calor, se sentía muy refrescante. ¡Qué rico! Pero Héctor, se ve que el agua cae desde muy arriba. Sí, así es. Por un lado de la catarata, el agua cae desde muy alto. La caí desde unos 17 metros. ¡Ah! ¡Eso es muy alto! Pero por el otro lado cae desde un poco más abajo, desde unos 3 metros, más o menos, como la altura del árbol donde vive Martina. ¡Ahí fue donde me bañé! ¡Ah! ¡Eso es más seguro! Y fue difícil llegar hasta allá. Bueno, hay que caminar bastante, Calcetín. ¡Oh! Eso cansa. Pero el paisaje es hermoso. ¡Ah! Y se pueden ver plantas y animales que no se ven así nomás. ¡Qué lindo! ¡Héctor! ¡Qué lindo! Ese viaje fue muy especial para ti, ¿verdad? ¡Ah! Así es, Calcetín. La pasé muy, muy bien. Y me enamoré un poquito más de nuestro hermoso país. ¡Ah! Yo entiendo por qué esa foto es tan especial para ti. Sí. Héctor, yo tengo algunas ideas sobre el dibujo que quiero hacer. Ven, 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 porque te voy a contar. A ver, a ver, cuéntame. Mira, te voy a contar. ¡Oh, sí! ¡Esa es una gran idea! Niños y niños, ¡ya volvemos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, Calcetín. Y por este lado, Camila. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Calcetín! ¿Qué haces? ¡Martina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Martina! Estaba mirando estos dos objetos especiales de Alexa y Héctor. ¡Ah! A ver... ¡Mira! ¡Ah! Son sus objetos especiales y pertenecen a diferentes lugares del Perú. ¡Ah! ¡Qué hermoso tejido! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira este! Este es el tejido de chinchero de Alexa. ¡Con sus colores! ¡Ah! ¡Y símbolos muy especiales! ¡Mira! ¡Ay! ¡Se ve que es muy suavecito! ¡Y mira! ¡Qué suavecito es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Alexa me contó cómo trabaja en la lana. ¡Y es sorprendente! Además, es su objeto especial porque le trae recuerdos con su abuelita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¿Y esa foto? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta foto es de Héctor! ¡Ah! ¡La catarata picaflor! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ya se me hacía conocido! ¡Sí he ido! ¡Es un lugar muy, pero muy bonito! ¡Sí! ¡Algún día yo quiero ir, Martina! ¡Seguro que sí, Calcetín! ¡Y cuéntame! ¿Por qué es especial para Héctor? ¡Oh! ¡Sí me contó! ¡Ja, ja, ja! Porque fue el primer viaje que hice como guía turístico. ¡Ah, ya veo! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué lindos, ¿verdad? ¡Sí! ¿Sabes, Martina? ¿Qué? ¡Los dos objetos me han gustado mucho! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿A la próxima videollamada que tengo con mi familia? Mira, no llevaré uno, sino dos objetos especiales del Perú. ¡Wow! ¡Qué gran idea, Calcetín! ¡Seguro tus primas y primos se van a sorprender! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Papi, papi, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero ahora me han dado ganas de dibujar! ¡Sí! ¡Dibujar y pintar! ¡Ay, bien! ¡Pues ya vengo, Martina! ¡Ya! ¡Niañitas y ñañitos! ¡Es muy importante seguir cuidándonos del coronavirus! ¡Por eso siempre, antes de ir a dibujar, pintar o hacer algún trabajo con las manos, se las deben lavar! ¡Chirrin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, niños y niñas! Mi nombre es Julieta Calderón Valer. Soy profesora del nivel inicial y trabajo en la institución educativa 125 Divino Maestro. Esto queda en el departamento de Purímac, provincia de Bancay. Tengo a mi cargo niños de cuatro años. Hoy quiero enseñarles cómo debemos lavarnos las manos. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es mojarnos las manos bien y cerrar la pila para no desperdiciar el agua. Nos ponemos jabón y frotamos la palma de nuestras manos. Luego, un dorso y el otro dorso. Entrelazamos los dedos y frotamos. No te olvides la punta de los dedos. Nuestras uñas las ponemos a la palma y también las frotamos. Hacemos lo mismo con la otra mano. Frotamos los pulgares de una y de la otra. Y por último, las muñecas. Los enjuagamos. Estos pasos no deben durar más de 20 a 30 segundos. Si deseas, lo puedes hacer cantando. Así será un poco más divertido. Nos secamos las manitas. Mi mejor amigo es el agua con jabón, agua con jabón, agua con jabón. Lago bien mis manos con agua y con jabón, agua con jabón, agua con jabón. Pongo jabón en mi mano, froto cada dedo con cuidado. El pulgar. Por ti voy a empezar. Yo te froto, te froto con mucho jabón. Y ahora seguimos con el dedo índice. Dedo índice. Aquí voy. Te frotamos, te lavamos con cariño y con jabón. Continuamos con más dedos. Dedo medio, dedo medio activo. Yo te froto, te froto con mucho jabón. Anular. Aquí voy a pasar. Yo te froto, te froto con cariño y con jabón. Esperen. Faltó el dedo meñique. El meñique. Te digo a ti también que soltamos, te lavamos y limpio ya te ves. Ahora la otra mano. Mi mejor amiga es el agua con jabón, agua con jabón, agua con jabón. Lago bien mis manos con agua y con jabón, agua con jabón, agua con jabón. Y las muñecas. No se olviden de lavarse también las muñecas. A lavarse las manos, chicos. Primero voy a dibujar un tejido de chimichero, Martina. ¡Qué bonito! Sí, sí. ¿Y sabes qué? Utilizaré todos estos colores. Son muchos. Y después... Les cuento, les cuento. Dibujaré... Ah, a Héctor y la catarata. ¿Y sabes cómo se lleva la catarata? ¿Te acuerdas cómo era? Catarata pica. ¡Ah, sí! Muy bien, calcetín. Ay, Martina, vos también me acompañas, ¿verdad? Claro que sí. Voy a pensar qué dibujo. Sí. Yo voy a elegir otro color. Rajo, amarillo, verde. Adultos en casa, este es un espacio en el que vamos a conversar un poquito sobre lo que hemos tratado en el programa. Hoy queremos invitarlos a compartir con sus niñas y niños historias, relatos o anécdotas relacionados con algún lugar representativo del Perú. Partiendo, por ejemplo, de una artesanía, vestimenta o fotografía que tengan en casa. Cuando compartimos estos momentos en familia, no solo se fortalecen nuestros vínculos, sino también tenemos la oportunidad para despertar la curiosidad e interés de las niñas y niños por nuestro amado Perú. Un país rico en paisajes, tradiciones y costumbres, sobre el cual podemos conversar con las niñas y niños, escuchando sus ideas, compartiendo las nuestras y atendiendo sus preguntas. De esta manera, y poco a poco, ellas y ellos irán identificándose también como parte de este hermoso país. ¡Niñas y niños, ahora sí, nos despedimos! Pero antes... Queremos enviarles un saludo a todas las maestras y maestras en su día. Así es. Ustedes día a día hacen un trabajo muy, muy especial. Y en nombre de todas las niñas y niños del Perú, queremos decirles... ¡Feliz día! Ahora sí, les enviamos un abrazo volador. ¡Y yo les mando otro con mucha energía para que lo conserven el resto del día! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien!